La señora sigue imputada por el mismo hecho, lo que sí obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, que es una medida alternativa a la detención común que prevé el código de procedimiento. Ella tiene una tovillera, sí. Ah, perfecto. Ella tiene una tovillera, pero bueno, insisto con esto, la imputación se mantiene. De hecho, se va a solicitar la prisión preventiva, que lo más probable, entiendo, es que la cumpla con el mismo beneficio de la prisión domiciliaria y el consiguiente requerimiento de citación a juicio.